¿Cómo podrías definir lo que acaban de vivir? Se puede imaginar que como un papá es algo único, ¿viste? Para mí, porque sé que el balón, el guante de oro no es muy fácil y Emi lo logró dos veces, así que bueno, ahora ya no hay dudas que sea el mejor arquero del mundo. Imagín que se te pasó por tu cabeza cuando escuchaste el nombre de él. Y salir de una plaza y ser dos veces mejor arquero del mundo no es nada fácil. Qué fuerte lo que decís, Beto, ¿eh? Sí, sí, es así, amigo. Te podés imaginar que nosotros salimos, yo trabajé 48 años en el puerto y lo llevaba a estrenar todos los días y los fines de semana, todo el día en el campeonato, y hoy en día vos ves que tu hijo es dos veces el mejor jugador del mundo, no es fácil. ¿Te gustaría ir a esa placita donde el Dibu salió? ¿Te gustaría visitar ese lugar? Ya fui varias veces, sí. Sí, sí, varias veces ya he ido. He ido a Tomamate ahí, me he quedado, recordé un montón de cosas, cositas lindas que te han pasado ahí. Así que sí, sí, obvio que la tengo a cinco cuadras en mi casa. Mirá vos. La última, Beto. Contame, recordame alguna anécdota de esa placita donde el Dibu salió y hoy te recordó ese lugar. ¿Cuál es la anécdota que florece de ese momento? Anécdota linda es que esa división, cuando estaba Emi ahí en San Isidro, en San Isidro y Urquiza eran impresionantes los chiquitos. No había ni Aldo Cibbe, ni Kimberley, ni ningún equipo que lo iguale. Y eran todos chicos de barrio. Y de ahí mismo, de ese equipo, llegaron 6, 7 a jugar en Buenos Aires y de los cuales 3 en selección. Mirá vos, mirá vos, qué lindo, ¿eh? ¿Es la Plaza de Oro eso entonces? Y en la placita que lo estrenamos, yo era estrenador de ellos, y era un papá, no sabía nada, tenía miedo de hacerle carga, la hacíamos correr con unas bolsitas de arena en la cintura y le hacíamos cabecear una pelota atada en un árbol con una soga para que salten a cabecear y un montón de cosas. Por eso te digo, y hoy ser el mejor arquero del mundo no lo podés creer. Seguís lagrimeando, seguís emocionándote, obvio. Gracias. 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 Gracias.